Música Saludos, bienvenidos al huerto de Silverio amigos Bueno, ya ha comenzado hace unos días el verano y se nota, se nota porque ya las temperaturas han empezado a subir de manera escandalosa, apenas son las 9 y media de la mañana y tenemos cerca de los 30 grados, o sea, una barbaridad Hoy deseo compartir con vosotros acerca del cobre el cobre que es junto con el azufre, los dos minerales que solemos utilizar para las plantas, bien sean de huerta o incluso en jardinería, en jardines, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos el cobre? Bueno, es uno de los nutrientes que requieren las plantas dicho sea de paso, las plantas requieren de varios nutrientes para poder desarrollar y crecer y prosperar bien, ¿no? ¿Cuáles son estos? Bueno, los macronutrientes primarios que son aquellos que las plantas requieren en mayor cantidad son nitrógeno, fósforo y potasio pues tenemos los macronutrientes secundarios que estos son el azufre, el calcio y el magnesio y por último los micronutrientes que ya son unos cuantos más entre los que se encuentra precisamente como os he dicho el cobre, el cobre junto con el hierro el manganeso, el zinc, el boro, en fin, algunos más bien, una vez que ya sabemos que el cobre es necesario para el crecimiento de las plantas también lo podemos utilizar para combatir enfermedades provocadas por hongos y algunas bacterias ¿Cómo interviene el cobre en el desarrollo de una planta? Bien, pues ayuda, entre otras cosas, a formar lignina en las paredes celulares que de alguna manera lo que hacen es que soportan el peso de la planta y la hacen crecer en vertical, ¿verdad? que se mantengan erguidas además de eso, favorece, interviene también tiene una de sus funciones en la creación de polen polen viable y en la formación de semillas aparte de que también interviene en la lucha contra el estrés el estrés que en las plantas puede estar provocado por diferencias de temperatura por temperaturas muy elevadas o muy frías por falta o exceso de riego en fin, el estrés en definitiva que las plantas pueden padecer esto entre otras funciones son las que tiene el cobre en el desarrollo de las plantas también, que es el caso que hoy me trae aquí el cobre lo podemos utilizar para que las plantas se defiendan de enfermedades provocadas por hongos y por bacterias fundamentalmente por hongos entonces lo podemos utilizar, que es lo ideal con tratamientos preventivos pero que llegado el caso también lo podemos aplicar de manera curativa tenemos diferentes preparados de cobre yo me voy a centrar en tres son el hidróxido cúprico o hidróxido de cobre sulfato de cobre y oxicloruro de cobre que es el que yo habitualmente aplico en mis plantas así que no me voy a enrollar más vamos a pasar a la mesa de laboratorio de exterior y ahí os comento algunas cosillas más sobre estos tres preparados y fundamentalmente luego ya la dosis también y cada cuánto tiempo aplicarlo ¿de acuerdo? pues vamos a ello bueno, antes de nada comentaros que estos tratamientos con base de cobre por supuesto que no valen para todo tipo de enfermedades producidas por hongos hay alguna enfermedad que es muy característica y muy común como es el oidio, por ejemplo es el polvillo blanco que se posa por así decirlo sobre la superficie de las hojas que este con el que se controla y se elimina es con azufre ¿para qué nos sirve entonces el cobre? pues para otras enfermedades en las que se encuentra fundamentalmente el mildiu además de alternaria antragnosis botritis septoria en fin bastantes entonces ¿cómo actúa el cobre? el cobre lo que va haciendo es que una vez aplicado sobre las hojas de las plantas es decir lo vamos a aplicar de manera foliar va a ir lentamente pero de manera constante liberando iones cobre esto lo que hace es que intenta evitar que las esporas se puedan seguir germinando si se hace de manera preventiva es decir a modo de vacuna podríamos decir lo que va a impedir es que cuando lleguen esas esporas que normalmente suele ser a través del agua bien de riego o de lluvia que esas esporas puedan germinar y progresar entonces ahora lo que voy a hacer es comentaros qué preparado es el que conviene y por qué para administrarlo en las plantas vamos a comenzar por el hidróxido de cobre es un tratamiento que podríamos decir de choque es decir una vez que ya se ha instalado por ejemplo en este caso pongamos el milio en nuestras plantas lo que hace es que impide que la enfermedad pueda seguir progresando por eso decimos que es un tratamiento de choque ¿qué es lo que ocurre? bueno que tiene poca persistencia la planta apenas dura unos días ¿no? entonces por ahí se nos puede quedar corto porque si el milio se sigue desarrollando en los alrededores o en plantas cercanas nos encontramos que ya el tratamiento que le hemos dado sí en un momento dado ha impedido que la enfermedad progrese pero está expuesta a que la vuelva a contraer porque las plantas de alrededor pues siguen contaminadas yo lo que recomiendo es si ya el milio está establecido o antragnosis alternaria es decir cualquier otra enfermedad lo primero es sanear la planta eliminar las zonas las partes de la planta más afectadas sean hojas incluso algunos tallos y dejarla más o menos saneada y después administrar el hidróxido de cobre a partir de ahí entramos con el segundo tratamiento o el segundo preparado que sería sulfato de cobre bien el sulfato de cobre tiene ya más persistencia que el hidróxido podríamos decir que tiene una persistencia media entonces tiene una labor más preventiva por aquello de que está más tiempo depositado y activo en la planta que el anterior que el hidróxido hay un preparado que es muy conocido es que si mezclamos sulfato de cobre con cal hidratada obtenemos el famoso caldo bordelés no es como el tratamiento de choque es más preventivo y tiene una persistencia media y por último de los tres que he elegido los tres que yo entiendo que son los más eficaces es el oxicloruro de cobre bien el oxicloruro de cobre tiene una persistencia alta mucho más que los dos anteriores entonces va a permanecer durante bastante tiempo en la planta así que tiene un efecto preventivo y por eso decía de que si la planta ya está afectada o muy afectada incluso lo primero es sanear dar un tratamiento de hidróxido de cobre y después añadir a pocos días a los 5, 6, 7 días el oxicloruro de cobre por eso mismo porque tiene una persistencia muy alta va a permanecer bastante tiempo en la planta y así podremos evitar con mayor facilidad el que el mildiu pueda seguir desarrollándose una característica también del oxicloruro de cobre es que libera de manera muy rápida los iones los iones de cobre quiere decirse que empieza a ser activo prácticamente desde el momento de la aplicación bueno estos son los 3 preparados que yo entiendo que son los que habitualmente más se utilizan yo el que utilizo siempre es el oxicloruro de cobre porque aquí normalmente en la zona en la que yo me encuentro tenemos poco mildiu es una zona muy seca apenas hay humedad relativa es muy inferior sobre todo en los meses de primavera y verano incluso otoño y en invierno es cuando puede aparecer este año pasado por ejemplo la temporada de invierno las coles sí que tuve indicios de mildiu y bueno apliqué rápidamente el oxicloruro de cobre y la verdad es que me fue ideal pero eso tiene que ser ya os digo o de manera preventiva hacerlo antes o justo cuando empiezan sanear alguna de las hojas que veáis afectadas y automáticamente dar el tratamiento con oxicloruro así que en el caso de que por ejemplo hay otras zonas como en el norte de España aquí por ejemplo que la humedad relativa es muy alta es frecuente que a lo mejor esté lloviendo durante varios días y luego con temperaturas templadas entre 12 y 18 o 20 grados la aparición del mildiu es muy frecuente vamos casi casi es inevitable entonces en este caso conviene siempre actuar de manera preventiva y si en un momento determinado como os he dicho aparece ya la enfermedad pues aplicar el hidróxido cúprico y después a los 5 o 6 días dar un tratamiento al menos de oxicloruro de cobre en resumidas cuentas tres tratamientos tratamiento de choque los iones de cobre actúan rápidamente con hidróxido cúprico o hidróxido de cobre el sulfato de cobre para aquellos que bueno queráis administrar un tratamiento preventivo o como os he comentado mezclado con cal hidratada que es el caldo bordelés ese ya tiene una persistencia media y el oxicloruro de cobre que para mí es el más recomendable es el que yo utilizo que tiene una persistencia muy alta enseguida además libera los iones de cobre y que bueno actúan como preventivo y si lo cogemos en una primera fase la enfermedad pues actuará también de madera curativa en cuanto a la dosis aplicar lo vamos a ver ahora ¿vale? tenemos aquí un sobre con oxicloruro de cobre habitualmente se comercializa al 50% entonces la dosis según los productores viene estando entre 3 y 6 gramos a lo sumo por litro de agua yo lo que hago es que aporto 4 o 5 gramos en cada litro de agua así que nada si tenéis un peso que es lo que habitualmente yo hago mejor que mejor y si no pues sabed que aproximadamente una cucharadita de postre vienen siendo en torno a 4 o 5 gramos si la tenemos un poquito colmada así que como de costumbre aportamos un poquito de agua en el pulverizador la cucharada un poquito colmada esto viene a ser ya os he comentado 4 o 5 gramos aproximadamente y voy a preparar un litro así que aquí ahora lo que hacemos es que bueno ya agitamos un poco para que se disuelva bien el cobre y ahora ya añadimos hasta el litro y con esto ya tenemos preparado y listo el oxicloruro de cobre para ayudar a nuestras plantas contra enfermedades producidas por hongos o bacterias tan simple como esto amigos y esto es todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os pueda resultar útil si tenéis alguna duda alguna sugerencia cualquier recomendación que me queráis hacer también que compartiendo es como más podemos aprender con experiencias de unos y otros me la dejáis en los comentarios que los que me conocéis ya sabéis que yo os voy contestando poco a poco si no me conocías o no estabas suscrito al canal te invito a suscribirte y formar parte de nuestra familia nada más amigos ya hasta el próximo vídeo os envío un abrazo os deseo salud y hasta pronto